Mi primer carro es presentado por Sofrito Campolor, sabor a campo que nace de mi tierra en Puerto Rico. Óyeme, este año muchos usamos el tiempo de estar en casa para reinventarnos, pero tú sabes quién se reinventó de verdad, el Black Friday de Walmart. Este año Walmart te trae tres superventas de Black Friday durante el mes de noviembre, con cientos de ahorros exclusivos en tienda y los hot items, artículos exclusivos que reservas online y pagas y recoges el día de la superventa. Visita WalmartPR.com diagonal superventas para que conozcas los detalles y protocolos de seguridad. Termina el año ahorrando con más conveniencia y seguridad en las superventas de Black Friday de Walmart. Óyeme, seguimos jugando nosotros aquí ahora, me voy a la parte posterior, tengo la puerta del dinero por 400 dólares. Tengo la puerta del dinero, ya están preparados y tengo 400 dólares en juego. Tengo el primer participante por ahí, Tocayo, Alex, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Tocayo, todo bien, gracias a Dios. Todo bien, óyeme Alex, ¿de qué pueblo viene? Canóvana. De Canóvana. Mira, Alex, yo tengo 400 dólares para ti, llévatelo. Guau, vamos a ver, yo quisiera llevármelo ahora mismo. Estaba lloviendo mucho hoy para Canóvanas. Demasiado. Demasiado. Mira, Alex, yo tengo 20 llaves a tu mano derecha. De la 1 a la 20, ¿qué llave tú entiendes que abre la puerta de Room to Go por 400 dólares? ¿Qué llave? La 7. La 7. Vamos a la 7. Alex, cógela tú mismo y abre la puerta. Viene. Ay, ay, ay. Alex está decidido. Para Canóvanas. 400 de Room to Go. Vamos a ver. Ahí está, Alex, viene, Alex. Suerte, Alex, suerte. Ay. Suerte, Tocayo. Tocayo. Entró. Y, y, y. No, pudo ser. Gracias, Alex, por haber participado. Óyeme. Ahora es el momento de transformar tu hogar ahorrando. En Room to Go no pagas intereses hasta enero del 2025. Ven y encuentra dentro de nuestra más completa variedad de juegos de cuarto, de sala, comedores y los cómodos reclinables, todo lo que necesitas. Para más información, visita las tiendas o accede a la tienda online en www.roomstogo.pr. Bueno, tengo por ahí a Jesús. Ahora sí. Jesús, ¿cómo estás, papá? Estamos bien, gracias a Dios. ¿De qué pueblo vienes, Jesús? De Bayamón. De Bayamón. Mira, Jesús, si te vas para Bayamón con 400 dólares, son buenos. Más que buenos. Más que buenos. ¿Cómo qué harías con 400 dólares, Jesús? Si los coges ahora mismo y te los llevas. Pues ahora mismo, de verdad, que terminé de arreglar mi guaguita que estoy a pie. ¿Que estás a pie? Ok. ¿Y te trajeron para acá hoy? ¿Viniste? Sí. ¿Por Pong? Sí, estoy con Pong. Qué malo es estar con Pong. Está bien, Jesús, yo te comprendo porque ahora mismo yo estoy, mira, por Pong también, estoy cojo los carros prestados de todo el mundo y llego a los sitios, en lo que me arreglan el carro mío. Así que, Jesús, de la 1 a la 20, ¿cuál es la llave que abre la puerta para que arregles tu guaguita? La 5. La 5. Viene, vamos allá, Jesús, buena suerte. Vamos a ver. Dijo la 5. Dijo la 5. Está el confeti listo, está el confeti listo. Entró. Y, 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 y. No, no pudo ser, gracias, Jesús. Me dice que viene por ahí una fémina, Johanna. Johanna, buenas noches. Ahí viene Johanna. Johanna dice que sí, que se lo va a llevar ahora. Vamos a ver, 400 dólares. Johanna, ¿cómo estás? Todo bien. Johanna, ¿de qué pueblo vienes? De San Juan. De San Juan. Johanna, ¿qué número abre la puerta de Rooms to Go para que te lleves los 400 dólares, de la 1 a la 20? La 10. La 10. Buena suerte, vamos con la 10. Viene, vamos con la 10. Vamos, Johanna. Ahí está la 10. 400. Buena suerte, Johanna. A mi María, si abre eso. Entró. Y, 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 y. 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 Gracias, Johanna. Próximo participante lo es Irán. Ahí viene Irán. Vamos a ver si se lleva los 400 dólares de Rooms to Go. Irán, ¿cómo está usted? Gracias a Dios, bien. Irán, ¿de qué pueblo eres? De Bayamón. De Bayamón. Irán, 400 dólares para Bayamón. ¿Son buenos? Son buenos. Chacho, Irán, de la 1 a la 20. ¿Cuál es la llave que abre la puerta de Rooms to Go? 18. 18. Buena suerte, ahí está. Irán, ¿para mí qué fue que le dio el Pong a Jesús? Vienen de allá de Bayamón. Vamos a ver. Vamos a ir. El cofete está listo. Viene. Y, y, y. No pudo ser. Gracias por participar. Mira, Stephanie, era la, era la 13. Mira para allá. Era la 13. Ábrela ahí con la 13. Mira. Era la 13. Significa que mañana hay 600 dólares. Mañana jueves que vamos a estar dos horas de Puerto Rico Gana. Así que mañana, prepare todo el mundo que vamos, oye, productor, de 7 a 9. Vamos a estar mañana de 7 a 9 en vivo. Mañana es jueves de alegría. Jueves de alegría. De 7 a 9, Puerto Rico Gana. Y de 9 a 10. ¿De 9 a 10? Sí, ¿qué viene de 9 a 10? De 9 a 10. ¿Qué viene? Ya sabes. Viene. Véndelo, véndelo. Eres para mí. Eres para mí con Alessandra Puente. Ahí viene. Oye, ahí él estuvo bueno. Lo estuve viendo y me encantó. ¿Me gustó? Estuvo bonito. Oye, la llamada, la llamada eso le, 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 se quedó, se quedó. No, no, nos sorprendió a todos ahí en el piso. La verdad que nadie esperaba que salga una discusión así. Porque le quitó el novio a otra. Le quitó el novio. Pero eso fue cuando era chiquita. ¿Cuántos años tenía? ¿Cuándo era? Le dijo robanovios. Ahí en la cara, en la cara. Pero, ¿a qué edad fue que ella dijo? Eran octavo grado. Bueno, pero una persona robanovios, no robanovios. Ya está. ¿A ti te rompieron el corazón algún día? Sí. ¿Muchos? Muchos. ¡Mira que me dicen la mano! ¡Vamos al juego! ¿Dónde fue tu primer beso, productor? ¿Cuando chiquito, cuando chiquito, el primer beso? En una plaza. ¿En una qué? En una plaza. ¿Cómo sería? ¿En una plaza? Una plaza que está en sub y baja, en la maca. En una... Claro, los columbios. ¿Cómo sería? ¿En una plaza, no? ¿En una plaza? Claro. ¿Pero en una plaza pública o una plaza que tú...? Mira, Tamara, deja de estar diciéndole cosas a Adolfo por el coso. Deja que hables, eso ya pasó, mi hija. Mira, ustedes se creen que son relajos. Tamara lo tiene de ojo por el coso este. El primer beso a qué era fue... Ah, claro, yo era chiquito. Yo era chico, era, no sé, tendría 13 años, 14 años. ¿En Argentina? Sí, 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 sí. ¿Y en una plaza? Sí, sí, un parque, un parque. Ah, es un parque. Lo que pasa es que acá en una plaza es una plaza de recreo, pero ahí es un parque. Claro, es un parque así de recreo. ¿Y quién se lo dio? ¿Tú se lo diste a ella o ella te lo dio a ti? No, yo la tuve que remar. Mira. Yo la tuve que remar. Mira, Tamara. Pero Tamara, si eso ya pasó, mi hija. Ya pasó el marco de 10 años. Pero mira, apáguenle el micrófono. Apáguenle el micrófono. Mira, estoy como la muchacha de Eres para mí. No me importa que haya sido en octavo grado. No interesa. Él ya dio su primer y último beso. Mire, mi amigo. Esto es de verdad, no es broma. Se agita de verdad. Te tengo otra preguntita ahorita. Estoy sudando. Vamos al juego. Vamos al juego, señores, señores. Gracias a nuestra buena gente de Campolor, JD. Eso sí, seguimos con mi primer carro. Llegó Samantha. Oye, nada se compara con su sabor. El sabor a campo y la familia. Sofrito Campolor, que nace de mi tierra en Puerto Rico. Echale sofrito Campolor, el primer sofrito en polvo fácil, natural y duradero. Y tú que estás en tu casa, si tienes entre 16 y 26 años, puedes participar enviando mi primer carro al 787-235-678. Buenas noches, Samantha. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Estás bien? Sí. Samantha, en enero empiezas a estudiar y necesitas un carro para moverte. Así es. Mira, mira el carro. La Jeep 2021. Nueva de paquete. Cero millas y no tienes que pagar nada. Ese pagar es que uno está a seis años. Eso no hay. Ahí te lo llevas y ya. Así que estudia. Samantha, voy a ti, ¿está bien? Gracias. Samantha, ¿tú estás esperando un bebé? Sí. Y más falta ahora, que hace falta el carro. ¿Cuánto tiempo tienes? Adivina, adivina. ¿Cuánto crees? Pues mira, como cuatro meses, no está tan grande todavía. ¿Cuatro meses? Siete. Ah, pero si tú estás por parir, muchacha, coge el oso de aquí, que no vaya a parir aquí en el estudio, que tenemos que correr aquí. ¿Y es nene o nena? Nene. Un nene. ¿Y ya sabes cómo le vas a poner? Sí. ¿Cómo le vas a poner? Lucas. Lucas. Muy bien. Mira, Samantha, pues más aún tiene que meter mano porque hace falta para todas las citas y las cosas del bebé y estudiar. Así que buena suerte, Samantha. Gracias. Si te ganas el carro, te regalo el calcito. Ya tengo. ¿Ya tienes? Ya tengo uno. Pues pensé otra cosa y te la regalo. Está bien. Ok, está bien. Suena bien. Ah, pues te regalo, algo que está bueno. Te regalo la ropita para sacar el bebé del hospital. Que ese es bien bonita, ¿verdad? La ropita, ahí está. Dale, Samantha, buena suerte. Gracias. Primera. Mira, Samantha, lo que me dice aquí el productor. Que te regalen la ropita, ¿verdad? Te voy a regalar la ropita y él me dice, con el logo de Puerto Rico gana. ¿Pero cómo va a sacar el bebé con el logo de Puerto Rico gana? Ave María, purísima. Lo que pasa, Alex, agregamos un televidente nuevo. Ah, eso es. Ok. Samantha, buena suerte. Primera pregunta de hoy. ¿A qué número equivale la letra L en números romanos? A, 100, B, 50. A, 100, y eso es incorrecto. 50. Próxima pregunta. ¿En qué capital europea se encuentra el reconocido Museo de Louvre? A, París. B, Roma. B. B, Roma. Y eso es incorrecto. La correcta es París. Próxima pregunta. ¿En qué país se encuentran las ciudades de Cusco y Arequipa? A, Perú. B, Guatemala. A. A, Perú. Y eso es correcto. Muy bien. Perú. 17 correctas. Jueguen en su casa. En familia, disfruten. De Puerto Rico gana. En familia, pásela bien. Y vamos a ver quién es el más que sabe allá en su sala. Vamos a ver. Próxima pregunta. ¿Con qué letra se representa en la tabla periódica al fósforo? A, P o B, F. B. ¿Cuál le dijiste esa mano? B. B, dijo B. Y eso es incorrecto. La correcta es la A. La letra A, que es la P. Samantha. Sigue estudiando. Y ahora que sé que vas a tener un bebé, te hace falta más. Así que, acción, acción masiva. Si quieres algo en la vida, tienes que meterle acción masiva. Diez veces más de lo que tú harías normalmente. Busca la manera. ¿Está bien? Eso funciona. Acción masiva. Diez veces más de lo que tú harías. Nosotros vamos a una pausa. Vengo rápido. Este es Puerto Rico Gana. Gracias, Samantha. Vamos allá. Venimos ahora. Cintura, cintura derecha, cintura izquierda. Cintura izquierda.